Ya estamos aquí, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Gracias por preferirnos, continuamos con nuestra información. Los taxistas de Tuluá se unieron con la Policía Nacional del Segundo Distrito para instalar en los vehículos de la ciudad un botón de pánico el cual estará oculto y solo conocerán las autoridades y el conductor para casos de emergencia. La instalación de este botón de pánico busca brindarle mayor garantía de seguridad a los taxistas tulueños, los cuales buscan trabajar de la mano con la policía para implementar redes de apoyo ante los diferentes crímenes en la ciudad. A ver, porque es que era algo que un despojito que nosotros teníamos hace muchos años aquí en la ciudad de Tuluá, era algo que nos servía mucho al gremio transportador porque en caso que nos encontrábamos en algún momento de peligro, algún momento crítico, entonces nosotros lo utilizábamos y las autoridades ya lo tenían prevente, entonces simplemente ellos veían el botón y entonces ellos abrillaban el carro y hacían sus requisas o lo que necesitaban que hacer en el momento. Esta estrategia tiene el fin de prevenir los delitos que se puedan cometer al interior de estos vehículos y será un mecanismo secreto que solo conocerán las autoridades y los conductores. Por el momento no se presentan mayores problemas de seguridad con los taxistas y es una iniciativa que busca netamente la prevención. Esta es una estrategia que lidera la Policía Nacional y consiste en la instalación de un dispositivo electrónico el cual el conductor del vehículo puede accionar y logra poner en evidencia alguna situación irregular que se esté presentando dentro del gremio de taxistas. Los botones ya están siendo instalados en los diferentes vehículos de la ciudad. El llamado es para las diferentes cooperativas a que se unan a esta iniciativa. No, pues hasta el momento, gracias a Dios y a las autoridades, pues es poco tranquilo.